Un informe del Banco Central de Honduras precisó que los envíos de dinero subieron 162 millones de dólares con relación a los 1.811 millones de dólares que el país centroamericano recibió entre enero y mayo de 2017. Solo en mayo pasado el país centroamericano recibió más de 470 millones de dólares, lo que supone un 23% más que los 382 millones de dólares del mismo mes de 2017, según el Ente Regulador de la Política Económica de Honduras. En todo 2017, las remesas, que representan más del 18% del Producto Interno Bruto de Honduras, subaron 4.330 millones de dólares, según cifras oficiales. En este país centroamericano, el 80% de las remesas enviadas provienen de Estados Unidos, país donde viven poco más de un millón de hondureños de manera legal e ilegal. Las remesas son la principal fuente de devisas de Honduras por encima de las exportaciones como el café, los productos de la maquila, el camarón y otro, según detalla el documento del Banco Central. Las autoridades económicas de este país centroamericano se fijaron como meta que las remesas este año superen los 4.600 millones de dólares.